En Patreon me pidieron que hiciera un video explicando cuál sería mi equipo si fuera Digital World. Sin embargo, no encontré mucho que hacer con esta propuesta. Es decir, si no tengo ningún tipo de limitación en mi elección, es tan simple como pedir al Alfamón Royal Knight de compañero y ya está. A solearse todo lo que sea soleable y hacer viajes en el tiempo porque YOLO. Sin embargo, gracias a esto se me ocurrió la idea que está en el título del video. La cual me pareció más atractiva y una con la cual sí puedo explayarme. ¿Qué pasaría si fueras al Digital World? Es decir, ¿cuáles serían nuestras posibilidades de supervivencia en dicho mundo? Con este interrogante de base podemos dar pie al tema. En primer lugar, hay una subcuestión que surge a raíz de la primera. ¿En qué Digital World nos basamos para hablar? Puesto que hay tantos como universos en la franquicia, cada uno con sus reglas y sus cosas. Yo decidí tomar de referencia al de Digimon World porque prácticamente dicho juego forma parte de la historia principal de Digimon, lo cual lo vuelve un punto de referencia excesivamente sólido. Ahora bien, a partir de este punto podemos analizar diferentes escenarios, desde los más convencionales hasta los más insólitos. Comenzando con el caso que plantea el juego, donde sos una persona que es llamada a dicho mundo y ya tenés un compañero asignado, el cual si bien no es muy fuerte tiene un gran potencial y sirve para defenderte de amenazas medias. En este primer ejemplo nuestro grado de supervivencia es bastante alto, ya que iniciamos nuestra aventura en un lugar seguro y con recursos a nuestra disposición. Además de que gracias a que el tiempo funciona diferente en torno al mundo real, no tenemos la necesidad de comer o dormir. Prácticamente la única forma de morir es que seamos excesivamente imprudentes o tomemos una cantidad de decisiones que sean simplemente muy, muy estúpidas. Lo que me lleva al caso 2. Llegamos al Digital World pero no tenemos ningún Digimon y tampoco un DigiWise. Este caso en particular nos da bastantes vertientes. Volverte Tamer no depende de si tenés un DigiWise o no. Este último es simplemente un nexo entre un humano y su Digimon acompañante, el cual le proporciona diversas funciones orientadas a la crianza y combate. Si quisieras un Digimon acompañante estando en esta situación, bastaría conocerte amigo de cualquier Digimon. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Los Digimon por general son seres razonables y en su mayoría todos suelen saber lo que es un humano. Y no solo eso, sino que en varios productos se deja claro que estos a veces buscan humanos compañeros, ya que sin importar que tipo de Digimon seas, el poder emocional de un Tamer siempre te vuelve más fuerte. En este ámbito, la única contra es que como sabrán, en esta franquicia los Digimon no se limitan a ser mascotas, sino que son seres conscientes y tienen sus propios objetivos y personalidades. Por lo que podría darse la situación donde un Digimon te manipulara y quisieras a tu compañero por sus propios intereses y no por una camadería o amistad real. Asimismo en el Digital World existen Digimon que reaccionan por instinto con los cuales no tendríamos realmente muchas chances de dialogar con ellos antes de que, bueno, nos maten. Este sería el caso de algunos Digimon del tipo insecto o bestia. En resumen, en este caso la prioridad sería buscar un Digimon compañero a quien criar, acercionándonos de que, bueno, no nos estoy usando para hacerse más fuerte. Y no interactuar con Digimons que no tengan una gran capacidad de razonamiento. Sin embargo, todas estas cosas son posibles siempre y cuando empecemos en un área segura, como podría ser la ciudad de la Isla File. Si por el contrario empezáramos en un lugar como la zona nevada de la isla, estaríamos automáticamente y hermosamente condenados. Lo que nos lleva al caso final. ¿Qué pasa si empezamos en una zona peligrosa sin Digimon? Bueno, cualquier encuentro con un Digimon poco razonable o violento terminaría en nuestra buena y fantabulosa muerte, siendo el grado de supervivencia extremadamente bajo y teniendo que estar huyendo de forma constante hasta poder llegar a una zona segura. Claro que todos estos casos fueron tomando en cuenta la Isla File. Pero si incluyéramos el continente folder podríamos multiplicar exponencialmente las posibilidades de toparnos con, bueno, situaciones peligrosas. Donde tener siquiera un compañero Digimon sería garantía de, bueno, poder sobrevivir, si no tuviéramos el tiempo y estrés necesarios para, bueno, poder hacerlo fuerte antes de toparnos con una situación peligrosa. En resumen, lo peligroso de Digital World es muy, muy situacional. Puede ser tanto bastante dócil o bastante agresivo. Y esto último solamente cuenta en situaciones muy específicas, en las cuales estamos en desventaja. En normas generales, si no sos un retrasado y tomas decisiones de forma sensata, no solo no te van a matar, sino que vas a tener una gran cantidad de tiempo de acción a tu disposición. En este punto asumo que el único caso donde las cosas serían peligrosas, en general, es que llegaras al Digital World y hubiera un conflicto muy grande que involucrara a todo el mundo. Como el de la historia actual de Digimon Chronicle X donde están a punto de invadir dicho mundo. Pero, fuera de eso, nada particularmente destacable. Más considerando que cualquier humano en ese mundo tiene la habilidad de darle un power up a cualquier cosa en el maldito mundo. Y ya estaría. No es que no quiera indagar más, pero no hay muchas vueltas sobre las cuales, bueno, dar sobre el tema. Pero bueno, si tienen alguna duda, incertidumbre o intriga respecto al tema, pueden dejarla abajo en la caja de los comentarios, o también dejar su opinión, o también posicionarse respecto a todo esto. Y poco más. Por último, que hace un montón que no se los pregunto. En serio, hace bastante que no lo pregunto. Si tienen algún tipo de sugerencia o idea para algún video que les gustaría que hiciéramos, déjenla también abajo en la caja de los comentarios. Ahora sí, yo soy Crash y nos vemos en el siguiente video de Rewaldi. Adiós.